Gracias por continuar con nosotros el diputado Rudy González, vocero del bloque del PRD, la Cámara Baja y seguidor de Miguel Vargas, Maldonado, presidente de la organización, anunció que en las próximas horas someterán ante el Tribunal Superior Electoral el conflicto que mantiene al PRD dividido entre dos bandos. Esta posición es respaldada por otros legisladores. ¿De acuerdo? El Estado mismo nos obliga y esto va a conocerse al Tribunal Superior Electoral. El organismo que finalmente tendrá que tomar la decisión es la justicia y ese es el procedimiento. ¿Y quién decidirá cuál es la válida o no? ¿Será el Tribunal Superior Electoral, lamentablemente? La reconciliación entre las partes. Estos diputados saludaron y defendieron las disposiciones adoptadas por Miguel Vargas durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Destacaron que ayer los acusados de violentar las normas fueron enviados a la Comisión de Disciplina y Control del PRD por haber propiciado la división de esa entidad opositora. Y el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Tomi Galán, miembro de la Comisión de Transición de Mando del electo presidente Danilo Medina, informó que la misma se reunirá en la tarde de hoy para trazar las pautas a seguir. También dijo que la reunión con la parte gubernamental será mañana, donde se conocerá el protocolo de trabajo. Hoy, en el día de hoy, hay una reunión previa, pero la reunión de hoy se limita a la parte de la comisión que estableció el presidente electo Danilo Medina. Tengo entendido que para el día de mañana es que está la primera reunión ya conjunta con la establecida por el presidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. El presidente Galán integra la comisión del presidente electo que habrá de juramentarse el próximo 16 de agosto, Gustavo Montalvo, Carlos Amarante Baret, César Prieto y Rubén Bichara. El Ministerio de Agricultura informó que está terminado el Mercasanto Domingo, construido con una inversión de 5.109 millones de pesos, obra que transformará el mercado de productores agropecuarios en el país. Todos los comerciantes esperan que el presidente Leónel Fernández entregue la obra, la cual será el centro de acopio para que los productos de origen agropecuarios sean distribuidos a los demás establecimientos. La Junta Monetaria decidió prorrogar hasta el 31 de marzo del 2013 la disposición que establece que los menores deudores comerciales sean evaluados por el historial de pago. La entidad adoptó la medida para fomentar una mayor canalización del crédito bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo llamó al sector empresarial a convertirse en guardián ético de las leyes de incentivos para evitar el descrédito de esos instrumentos de desarrollo. El presidente de la entidad, Wadicano Acara, dijo que la voracidad exhibida por algunos sectores conduce a los fiscalistas a plantear la eliminación de los incentivos bajo el falso argumento de que constituyen un sacrificio fiscal. El empresario Ignacio Méndez afirmó que es inminente una reforma fiscal porque está entre los tres grandes pactos que por ley hay que llevar a cabo. Méndez observó que la reforma fiscal está contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En las Económicas, Leighton Mejía. Agradecemos a Leighton Mejía y ahora hablaremos de comerciantes consumidores y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Ellos muestran divergencias en relación a si ha habido o no un alza del precio de los productos de la canasta familiar. Tenemos a Xiomara Brito con la siguiente historia. El presidente de la Federación Nacional de Pequeños Comerciantes Detallistas, Apolinar Leyva Javier, asegura que los precios de los productos de la canasta familiar se mantienen estables. Los precios permanecen estables, de verdad. Sin ningún temor a equivocarnos. Los precios están estables. Sin embargo, contrario al expresado por el presidente de FENASER, comerciantes, dueños de colmados y almacenes aseguran que el alza de los precios de la canasta familiar es real. Hay unos productos que están escasos y otros han aumentado de precios. Por lo menos la azúcar crema está escasa y ha subido de precios y la habichuela pintan subido. La habichuela, el aceite, el arroz también ha aumentado. Son los productos que más lo tengo que... que más se ha elevado. En tanto que consumidores atribuyen el alza de los precios de la canasta familiar al periodo post-electoral. Entonces, de lesiones, después que pasó las lesiones, es que ha aumentado la cosa. Ellos siempre están abogados, pero después que pasó las lesiones han aumentado más. Actualmente el costo promedio de la canasta familiar en República Dominicana oscila entre 23.398 pesos, siendo el sueldo mínimo 7.500 pesos. Según una gran mayoría de las amas de casa, el costo de los productos de la canasta básica ha aumentado significativamente. Existe temor en este segmento de la población de implementarse una nueva reforma fiscal. Estos productos continuarían en alza. Desde el sector San Carlos, Xiomara Brito Noticias, Telemicro. En otro orden, la Asociación Nacional de Aplicadores Aéreos se desvinculó de la fumigación tóxica realizada recientemente próximo a una escuela de Mao en la provincia de Valverde que desató pánico entre estudiantes y residentes de la zona. La entidad dijo que se ajusta a lo que establecen las leyes del país, por lo que negó que sea la responsable de la aplicación de la fumigación por la vía aérea. Queremos aclarar que eso fue una aplicación que se hizo terrestre, no se hizo vía aérea, se hizo terrestre y se hizo con productos tóxicos que afeitaron a esa zona. También nosotros en el área de Mao usamos productos orgánicos, no son productos tóxicos, no son productos químicos que hacen daño al humano y al medio ambiente. La Asociación Nacional de Aplicadores Aéreos informó que los productos que utilizan sus pilotos para la fumigación aérea no son tóxicos, sino que son orgánicos. Volvemos al tema del PRD y es que fueron sometidos este lunes a la justicia los diputados Víctor Gómez Casanova, Aquiles Ledesma e Isidro Rosario acusados de atentar contra la intimidad de los PRDistas Guido Gómez Mazara y también Leo Adames. Gómez Mazara dijo que puso este caso en manos de sus abogados Julio Curi y Winston Arnott para que sea la justicia que determine la magnitud del daño que le han causado esos legisladores al hacer pública una conversación suya con Adames con relación al presidente del partido Miguel Vargas Maldonado. Y evidentemente nosotros lo único que queremos pedirle a los medios de comunicación es que sepan que este es un tema puramente legal, puramente privado, que va a estar transitando los ámbitos del más alto tribunal que en este país es la Segunda Corte de Justicia y lo vamos a hacer con humildad, convencidos de que la justicia tiene que prevalecer. El secreto a voces que una conversación telefónica que habrían sostenido en privado Guido Gómez Mazara y Leo Adames fue divulgada por tres diputados en una rueda de prensa a la que tal vez muchos de ustedes asistieron y precisamente eso es lo que caracteriza el delito del atentado contra la intimidad. En días pasados Ledesma y Gómez Mazara llegaron hasta la Procuraduría General de la República para someter, o más bien Ledesma y Gómez Casanova llegaron a la Procuraduría para someter a Gómez Mazara por supuestamente tramar el asesinato de Vargas Maldonado a través de la referida llamada telefónica. Vamos a la pausa, cuando regresemos les contamos por qué murió una criatura antes de nacer en San Juan de la República.